El próximo sábado 23 de septiembre, la compositora Julieta Marón se presentará en la Sala 2 del Conjunto Santander, donde tendrá el estreno mundial de su composición musical Pequeños Valses Desenfadados, que consta de tres piezas acompañadas al compás de la orquesta Higínio Rubalcaba, bajo la dirección del maestro Guillermo Salvador. Marón, quien cuenta con una amplia trayectoria en la radio y es egresada de la Escuela de Música de la UDG, comparte que la música fue escrita en el confinamiento exprofeso para esta orquesta. Son tres piezas, la primera se llama La Valsa Extraviada, luego El Agota Alborotada y El Hada Enamorada. Y quise yo de alguna forma experimentar en la forma musical que es el vals, el vals que en el siglo XIX con Strauss se hizo para bailarse en los grandes salones, pero ahora pues es otro tipo de vals, digamos que a mi manera. Y tuve bien pues la fortuna de que me invitara a Sergio Ramírez, que es el director artístico de la orquesta, que eligiera a Guillermo Salvador, que la va a dirigir, porque él ya ha dirigido una obra mía, que se llama Aliento del Trueno, en el Teatro de Goyado con la Filarmónica Jalisco. Esta será la primera ocasión que el artista se presente en el Conjunto Santander, presentación que la doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, dedica al licenciado Raúl Padilla. Me nace dedicársela al licenciado Raúl Padilla, que tuvo a bien hacer este conjunto único en Latinoamérica, que no tiene, por cierto, de acuerdo a su diseño, ni lugares ciegos ni lugares sonros, o sea que el lugar donde esté el espectador puede ver y puede escuchar perfectamente. Así que pues para mí realmente es una gran alegría. En este programa la orquesta de cámara Higino Rubalcaba también interpretará la Rapsodia Sinfónica del compositor español Joaquín Turina. En esta pieza de un solo movimiento, escrita en 1931, se sumará a la orquesta Manuel Guillén, experimentado pianista tapatío. Julieta Marón se ha desarrollado tanto en el ámbito popular como en el formal. Ha compuesto música original para diversos medios como el cine, radio, televisión, teatro y danza. Tiene en su palmarés esternos de obras de cámara y orquestales en recitos como el Teatro de Goyado, el Excomento del Carmen, el Paraninfo Enrique de León de la UDG, la Capilla Tolsa del Instituto Cabañas de Guadalajara y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. El recital será en punto de las 19.30 horas con boletos de $80 y $120 pesos a la venta en taquillas y en conjuntosantander.com UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro